Voy a craftear el pico de diamante más ridículamente poderoso de Minecraft Comenzaré con un pico de diamante normal y le iré añadiendo picos hasta conseguir el pico de diamante definitivo Capaz de minar todo Minecraft de una sola vez ¿Explotará mi PC primero? No olvides seguirme en mis redes oficiales y mi Discord Todo en la descripción de este vídeo El día de hoy vamos a necesitar minar unos cuantos diamantes Porque voy a tener que convertirlos en picos y estos unirlos a otros Hasta construir un pico que honestamente es lo más ridículo que he visto nunca Pero antes necesito materiales Esto por aquí, pico de madera y hacha de piedra Ahora necesito algo de comida y hierro si quiero minar ese diamante Y un pueblo en el lugar perfecto para comenzar esta misión Tengo comida de sobra y el hierro inicial para comenzar mi excavación ¡Uh! ¡Perfecto! Vamos a ver que encuentro en este pueblo ¡Un herrero! Vamos a ver que traeas... Ah, un poco caro Pero aquí dentro, con suerte... ¡Oh! ¡No me lo puedo creer! ¡Mira esto! ¡Tres diamantes! ¡Tan pronto! ¡Genial! Un poco de comida y armadura ¡Permíteme! Vale, pues esta no me la esperaba, pero mira que bien Ya tengo para mi primer pico de diamante ¡Eh! ¡Vuela! Pero aún no es suficiente Si quiero conseguir la cantidad de picos que necesito para el megapico Aún necesito ese hierro ¡Cucú! Lo siento amigo, ya sabes como siempre que no soy yo, ¿vale? Es que es tu hierro que es muy goloso Corre, 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 ¿vale? Nos ponemos por ejemplo aquí Uno, dos y tres Y estoy a salvo ¡Ven aquí! ¡Dame tu hierro! ¡Ah! ¡Shu! ¡Shaba! ¡Hazam! ¡Sogalán! ¡Aduki! ¡Shaw! ¡Perfecto! Y me ha dado cinco ¡Maravilloso! Nuevo pico de hierro Ahora sí estoy preparado Bueno, casi Me falta esto Ahora estoy preparado Revisé las casas del pueblo que faltaban Y era hora de aventurarme por mi objetivo Con la nueva actualización de Minecraft en la versión 1.18 La distribución de los diamantes había cambiado ligeramente Y por lo visto la mejor manera de conseguirlos Era bajar a la capa menos 59 Así que eso voy a hacer ¡Oh! Un momento Que ven mis ojos por aquí ¡Oh! ¡Diamante! ¡Perfecto! Nada mejor que encontrar una cueva Y encima es grande, ¿eh? Fantástico Las cuevas son la forma más efectiva de conseguir los diamantes que andaba buscando Así que revisaríamos esta antes de continuar nuestra bajada Vamos allá con los primeros diamantes Solo hay dos, ¿no? Bueno, no está mal Menos de una piedra Ahora la pregunta es si hay alguno más por aquí escondido Lo único que busco realmente son diamantes Ni oro, ni redstone, ni hierro Pero parece que no va a haber suerte ¡Oh! Hay diamantes ¿En serio? ¿Tienen que estar en todo el techo en medio de un lago de lava? Genial ¡Oh! ¡Weid! Que también hay en el suelo ¡Puuh! Fantástico Y... Hemos llegado A ver, mucho cuidado que si me caigo de aquí es el final ¿Solo uno? ¿En serio? Vaya basura Bueno, al menos hay más Pues fantástico Otro diamante más Y con esto me llega para otro pico ¡Nice! Y vamos a probar esto Si yo pongo un pico aquí Y el siguiente encima ¡Oh! Gran pico de diamante El diamante ancho Ok Permíteme probar esto Si yo ahora vengo aquí atrás, por ejemplo, y pico aquí ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Oh! Wait, wait ¡Oh! ¡Oh! Cuidado Mucho cuidado con esto Que si me llevo a caer en la lava ahora mismo Estoy perdido Me llevo esto por acá ¡Uh! Fíjate el hueco que acaba de hacer ¡Uh! A ver, otro poquito más ¡Oh! Siempre caigo, ¿eh? Mucho cuidado con eso ¿Qué capa estamos? Menos 56 Pero si estoy casi aquí Uno, dos Bello Y ahí está Menos 58 Y ya sé que estás pensando Disaster, ¿no habías dicho menos 59? Sí, la capa que buscamos es la menos 59 Lo que significa que cuando yo estoy en la menos 58 Es justo la capa sobre la que estoy de pie Y ahora solo falta mirar Vamos a ver qué tal se porta con nosotros este gran pico ¡Oh! Estoy en bedrock ya Vale Genial ¿Pero esto para arriba no puede ir? ¡Ah! No Ah, pero claro, en capa de bedrock ya no puedo caer más Así que ¡Ajá! El nuevo diamante Vamos a asimilar esto ¡Beon! ¡Uh! Y encima hay 8 ¡Vámonos! ¡Genial! Ahora con esto vengo aquí Y con esto aquí ¡Beon! Ponemos esta acá Y estos tres Alrededor ¡Uh! Mira esto ¡Ja, ja, ja! Este pico ya empieza a verse un poco raro Mira lo ancho que es A este paso va a parecer más una pala que un pico Pero a lo que vamos ¿Lo probamos? Déjame subir un poco por aquí Porque aparentemente siempre pica hacia abajo Y yo quiero probar la potencia que tiene esto ¡Vamos a ver! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy! Socorro Mira todo el suelo Mira mi inventario Por favor que no haya lava ¡Ah! Lava 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 ¡Bam! ¡Oh! ¡Let's go! ¡Diamante para mí! Vale No vamos mal ¡Bang! ¡Pum! ¡Shop! ¡Cucu! Pues genial, eh Bastante suerte estoy teniendo en realidad Y encima una mena de tres ¡Fabuloso! Creo que con esto puedo hacer el siguiente pico Esto por aquí Y esto por aquí Vale Lo que pasa es que no me caben en el inventario Y me estoy dando cuenta A ver Vamos a tirar cosas porque si no Vamos a tener problemas Vale Ahora pongo esto aquí Y uno Dos Tres Cuatro ¡Oh! Mi pico ha crecido El pico de diamante más grande ¿Esto es realmente necesario? La verdad es que sí Vamos a probarlo Mira cómo se ve esto Si es que parece una pala gigante Ahora mucho cuidado con lo que vamos a hacer Porque si el pico anterior ha causado todo esto Este pico Ya mi ordenador va a empezar a notarlo, eh Y todavía me quedan un par de mejoras más Pues este es listo, ¿no? Vamos allá Tres, dos, uno ¡Bam! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Oh no, no, no! ¡El lag! ¡El lag! ¡Socorro! ¿Qué está pasando? ¡Ahí lava! Cuidado ¿Qué ha pasado? No lo sé, pero ahí hay mucho diamante Vaya pedazo de agujero que ha hecho Más diamante Por lo que veo Deja las menas intactas Y todo lo demás en el suelo Incluyendo mi ordenador Que también queda por los suelos Minar Chux entero Será perfecto Para encontrar los diamantes restantes Aunque mi ordenador Por poco podía con ello ¡Oh! Madre mía ¡El lag! ¡Socorro! Necesitaríamos cinco picos Para el siguiente nivel Seis para el nivel semidios Y siete Para el nivel absoluto ¡Socorro! ¡Oh! ¡Vaya! Hacemos seis picos Los juntamos Al pico ultra grande Y con este tenemos El semidios ¡Beb! El más grande De los grandes Megapico de diamante Vale Ahora sí Que estoy empezando A tener miedo de verdad Yo no sé No sé si esto lo va a aguantar Mi ordenador o no Y lo peor es que todavía Nos faltan dos picos más El real semidios Y el pico absoluto Tengo miedo Vamos a probarlo Vamos allá ¡Oh! Oh no No mueras No mueras ordenador ¿Se ha quedado? ¿Hola? Oh my god ¿What? Mira esto ¡Socorro! ¡Hola! ¡Ambulancia! ¡Que alguien llame una ambulancia Para mi ordenador por favor! ¡No está pudiendo con ello! ¡Pero esto es una locura! ¿Cómo voy a...? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ah! ¡Muero! ¡Muero! ¡Ah! No he muerto Estoy vivo Y mi ordenador tampoco ha muerto Pero mira esto Mira todo lo que ha picado De un solo picotazo ¡Socorro! ¿Cómo voy a hacer esto? No puedo Mi ordenador no puede con esto Mira que ridículo me veo Si no tiene ni mango este pico ya Ya no es una pala Ahora es un escudo ya Directamente No puedo creerlo Bueno Pues ya sin miedo al éxito ¿Qué le vamos a hacer? Siete picos Para el pico absoluto Vale Me he confundido Me queda solo un pico Menos mal El último era el semidios Y ahora viene el pico Verdaderamente absoluto El destructor de PCs ¡Beon! Mira esto Para No te atrevas a usar esto Pero mira esto Si ni siquiera tiene mango Es todo pico Vamos a probarlo Oh Mira Esto es súper ridículo en mi mano Mira esto ¿Te parece normal? A mí no Pero lo voy a probar igual Un minuto de silencio por mi ordenador Ok Vamos a probarlo Piquemos hacia abajo Uff Tengo miedo Tengo miedo Oh Oh no Oh no Mi ordenador Socorro Hola Oh no Mira esto Que alguien llame a un médico Mi ordenador lo necesita Por favor un médico en la sala Oh Vaya Y hasta aquí el episodio de hoy No ha podido mi ordenador más Con el pico ultra absolutamente poderoso Un minuto de silencio por favor Y dale un buen like Para que se recupere cuanto antes Y para ver más vídeos como este No olvides dejar tu comentario Compartirlo Y nos vemos en el próximo Bye 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 ¡Gracias por ver!